Ya estamos por fin en el Dreams Tulum Resort & Spa, un increíble resort cinco estrellas, todo incluido, que es tan espectacular que hemos decidido hacerle un vídeo solo para él y para lo que es la experiencia de estar en un hotel como este. Vamos a estar cuatro noches aquí, así que os lo enseñaremos todo. Pues hemos llegado, lo primero que han hecho es recogernos el equipaje y nos han venido a buscar en este costecito porque nos van a llevar a hacer un check-in privado, así que os vamos informando, pero tiene muy buena pinta el servicio. Del lado izquierdo del pasillo principal, en cuanto a ubicar ahí lo que es el spa, el kids club, centro de convenciones, gimnasio y cancha de tenis. Acabamos de hacer el check-in, que nos han tratado muy muy bien y a falta de que nos den la habitación, que nos la están preparando, ultimando detalles. Nos han invitado a venir a comer a uno de los restaurantes del hotel, al Seaside Grill y estamos aquí tomando las cervecitas. ¿Qué hemos pedido? Hemos pedido carpaccio de pulpo, tiradito de atún y falta por venir los espaguetis con almejas, un taco que tiene muy buena pinta y un choripano. Son platos pequeñitos, así que hay que pedir unos cuantos para llenarte, eso es lo que nos han dicho. Y una rica y fresquita cervecita. Este es el restaurante y como veis tiene unas cristaleras espectaculares con vistas al mar, que son una auténtica maravilla. Pues esta es la maravillosa habitación en la que nos estamos quedando en el Dreams to Loom Resort & Spa, uno del maravilloso que nos acoge estos días. Mirad el baño, qué chulo, bañera de hidromasaje, ducha, retrete. Y esta es la super habitación con bombones de bienvenida. Mirad, qué ricos, mirad qué cama, qué bonito todo, la bañera con vistas y de lo mejorcito, como no, la terraza, un Jorge trabajando y vistas a la piscina y al mar, qué maravilla. Esta es una de las piscinas del hotel, es la de relajación y aquí no hay música. Y la idea es que la gente esté en tumbonas y en un mood más de chill, bañarse, relajarse. Y luego hay otras que tienen más animación para hacer actividades con musicote y esas cosas. Y esta es la piscina de actividades y a lo largo del día se realizan muchas cosas como aquajim, partidos de volei, también hay música. Y la gente está adentro tomándose unos coctelcitos y más activación, más party, más fiesta. Y lo más deseado, ya estamos en la playa del Dreams to Loom Resort & Spa, que es una pasada, una playa caribeña con este agua, con esta arena y vamos a dar un bañito, ¿no? Pues aquí en el Dreams to Loom se celebran bodas. Están justo ahora preparando un banquete para la celebración de una y nosotros antes ya hemos visto otra. Y la verdad es que es un sitio increíble con vistas al mar, muy bonito. Y también está muy preparado todo para venir de Luna de Miel, así que si estáis buscando sitio, ya sabéis. Pasear por el Dreams to Loom es como pasear por un jardín botánico, está lleno de biodiversidad, hay un montón de carteles explicando todas las plantas y árboles que hay. Y bueno, una cosa que me encanta es que está lleno de iguanas que os vais a encontrar por los pasillos cuando caminéis y son grandísimas y preciosas. Y también un montón de aves. 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 Hoy hemos madrugado que vamos a hacer una excursión que podréis ver en nuestro vídeo de qué hacer en Tulum. Y como tenemos servicio de habitaciones 24 horas, hemos pedido que nos traigan el desayuno, son las 5 de la mañana. Y nos han traído estas cajitas para llevar, porque así nos lo podemos tomar de camino a la reserva de Siang Khan. Y aquí lo tenemos abierto, que nos han puesto un sanguchillo, unas patatas, fruta, chocolate, un poco de todo. Muchas gracias. Hoy vamos a comer una rica hamburguesa aquí en el área de la piscinita. ¡Qué buena pinta! ¡Qué tal! Muy bien, muy a gusto. Lo menos una cervecita, esas cámaras paninesas frente al bar, no se puede pedir más. Y aquí nos despedimos de este espectacular resort, todo incluido, que tiene todos los servicios que necesitas para disfrutar de una estancia sin preocuparte por nada. Si te animas a conocerlo, podrás disfrutar de sus diferentes restaurantes, sus piscinas, la playa, el spa, las instalaciones deportivas, unos jardines espectaculares y las actividades que organizan durante todo el día, así como la música por las noches. Nos vemos en el próximo vídeo.